Quisiera pedirles que esta noche me acompañaran a cantar alguna de las canciones, si se las saben si se saben alguna de estas canciones de baladas que formaron parte de otros discos pasados ojalá me acompañen con esa canción que dicen más o menos así nos quedamos solos como cada noche hoy te siento triste y sé muy bien por qué tú querrás decirme que ha cambiado mucho que el amor se acaba y quiero terminar yo que en un momento puedo estar lejos de ti No puedo vivir sin tu amor Precisamente ahora que tú ya te has ido me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete yo sé que no lo harás pues esa es la verdad Es una pena siempre seguirás soñándome y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte No, 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 no Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente una vez y más Y te siento a ti, esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo y en su amor Agujé más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Solo que yo, donde estás y quien te hará el amor Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada Solo que yo, donde estás y quien te hará el amor Más allá de la nada Te recuerdo así, tu palo en libertad Y el ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal Irreal Frío como el viento, peligroso como el mar Vamos a Acapulco conmigo Por eso, no sé si me tengo No sé si vienes o te vas Eres el otro, eres el otro, sin lo más Río como el viento, peligroso como el mar Y si con beso, no te dejes amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres el otro, eres el otro, sin lo más No sé si vienes o te vas 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 Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que nos esperará No sé si vienes o te vas 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 La misma de ayer, la que no se ve Ah, sí Tú, la misura de él, la incondicional La que no es fe La misma de ayer, la que no se ve Tú, la misura de él, la que no se ve Ah, sí Tú, la misura de él, la que no se ve Tú, la misura de él, la que no se ve Tú, la misura de él, la que no se ve Ah, sí Amiga 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 Solo tú Amiga 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 Amiga